Otros 365 días para ser más culto. Día 2, Semana 44, Literatura, Postcolonialismo Durante gran parte del siglo XIX y los primeros años del XX, amplias zonas del planeta, desde Aruba hasta Corea o Zimbabue, vivieron sometidos al control de potencias coloniales. Si bien Gran Bretaña y Francia poseían los imperios coloniales más extensos, había gran cantidad de países, desde Japón hasta Estados Unidos, que controlaban territorios en el exterior de sus fronteras nacionales. Cuando esta red de imperios y colonias desapareció en su mayor parte tras la Segunda Guerra Mundial, los antiguos territorios coloniales empezaron a exigir independencia política y cultural. Desde entonces, el cuerpo común de obras escritas por autores originarios de regiones del mundo anteriormente sometidas al control colonial, o que versaba sobre ellas, se ha denominado literatura postcolonial. Este género, no circunscrito en la lengua en particular, ni en un continente concreto, abarca una inmensa cantidad de literatura creada en África, Australasia y Latinoamérica. Con todo y pese a su diversidad, las obras postcoloniales suelen explorar temas parecidos, la identidad cultural y nacional, las tensiones religiosas, el sometimiento de una raza o grupo étnico por parte de otro, y los asuntos relacionados con la mezcla y el choque de culturas. La literatura postcolonial adquirió relieve aproximadamente en 1978, cuando el teórico Edward Said publicó Orientalismo, su obra señera. Este grueso volumen subrayaba la tendencia de la cultura occidental a compartimentar su visión del mundo entre occidente y lo otro, y calificar deliberadamente las culturas y pueblos no occidentales como exóticos. Otros teóricos, como Aimé César, Huomika Baba, desarrollaron las ideas de Said y profundizaron en el campo del conocimiento postcolonial. Hay infinidad de autores de la denominada literatura postcolonial. Algunas obras esenciales son Todo se desmorona, de 1958, de Chinua Achebe, Ancho mar de los sargazos, de 1966, de Jan Ries, Un recodo en el río, de 1979, de V. S. Naipaul, o Hijos de la medianoche, de 1981, de Salman Rushdie. El género es todavía próspero en la actualidad, pues una nueva generación de autores postcoloniales indaga sobre las experiencias de los inmigrantes no occidentales que viven en Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países occidentales. Otros datos de interés. 1. Entre la gran cantidad de autores calificados de postcolonialistas se encuentran a Chief, Edwidge Danticat, Nadim Gordiner, Jamaica Kincaid, Hanif Kureishi, Doris Lessing, Roggington Mystery, Sadie Smith o Derek Walcott. 2. Pese a que la inmensa cantidad de literatura postcolonial está escrita originalmente en inglés, también hay una amplia tradición postcolonial en africaner, árabe, francés, hindi, español y otros idiomas. 3. La obra Occidentalismo de 2004 de Ian Guruma y Abisai Margallit aplica las ideas de orientalismo de Eduard Said en sentido inverso para explorar los prejuicios de los no occidentales hacia el mundo occidental. Gracias por ver y escuchar. 2. Rosa Leonel ¡To Rückente! 3. Rosa Leonel 6 8 14 16 19 21